Salió pa' la disco con sus amigos a romper A romper, ma Subió un par de stories con el conjunto Chanel Que rica se ve Prendo y piensa Con las veces que te comía No pasaba un día sin velas Y ahora dice que está crecida Llama shorty Si estás pelea que no falla que me dejo un colín Le voy a llegar a tu después espérame en el lobby Que tengo un par de envidiosos detrás de mi 40 Si te digo que paso a buscarte Ándale su mami vamos no pa' un sitio aparte A mis cinco van estos cabrones que se exalten Que se enteren todo que yo soy el que te parte Fuerte completa A la baby le gusta que la cabe en la teta No bajo perfil te paso viendo en el Jetta Yo soy nunca solo escuchando la Jetta La llora es una freaky Y ahora dice que está crecida Llama shorty Si estás pelea que no falla que me dejo un colín Le voy a llegar a tu después espérame en el lobby Que tengo un par de envidiosos detrás de mi 40 Mami tráeme ese culote que no lo vi hace un mes Pa' romperlo otra vez La nota no se va Y si va Que me vuelva después Mamame el bicho mami Es un tonto tsunami Liter que bien le sale Que me ture y no pare Uh Me gusta ver como encima de mi rebota Pa' acabar lo pide en la boca ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo se lo hago yo? ¿Cómo se lo hago yo? ¿Sola se lo metió? Acapella lo pidió Eso está pegajoso Su pantila de la to' Y a tu bebo dile que lo saluda mi loca ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo se lo hago yo? ¿Cómo se lo hago yo? ¿Sola se lo metió? Acapella lo pidió Eso está pegajoso Su pantila de la to' Y a tu bebo dile que lo saluda mi loca Oh Elian Gacy El Kevin the producer Money on the track John Montana John Montana The great players Trilogy baby Trilogy baby Herman en B Dímelo Montana Yeah Trilogy baby La doleza Trilogy baby Oh 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 Yeah Oh 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 Gracias por ver el video.